Me parece que va a prender fuego a la aldea ¿Pero qué pasa por vuestras cabezas, coño? ¡Vamos! ¿Qué tal, gente decente? Mirad dónde estoy ¿Veis esos montes con nieve detrás? Esos son los montes de Manzaneda Y Chandraise de Cés está aquí detrás de esa loma que hay Yo vengo hasta aquí a estos campos Pregunté en el pool, me dijeron que entraba por donde quisiera Pero está todo tan cerrado, tan vallado Queda un poco de repeluso Entonces me voy a meter por aquí Que están las fincas más abiertas Hasta llegar hasta adelante A ver Por la mañana, después para la tarde Bajaré hasta Chandraise Aquí quedan un par de prados ahí Me da a mí la sensación de que esta mañana Va a ser muy de menear el aparato De mucho menear el aparato Pero poco meter y poco sacar El aparato se entiende y el detector ¿Eh? ¿En qué estáis pensando? Y meter y sacar se entiende Meter la pala y sacar piezas de metal ¿Pero qué pasa por vuestras cabezas, coño? Vamos ¿Veis ese campo que hay? Es mucho más antiguo Llevo usando hace mucho más años que este Este fue recuperado hace poco Como podéis ver Aún tiene los restos por ahí De toda la broza que había Las cestas Yo no sé cómo se llaman las cestas en castellano Retama creo que es Pero bueno Y le voy a dar ese campo Que lleva sin usarse mucho tiempo Y posiblemente tenga menos mierda Que pueda tener aquel ¿Vale? A ver si tengo razón o no A ver ¿Qué tingla sale aquí? Mira esto Una cerradura, mira Mira esto Una cerradura Bueno Vamos a quitarla de aquí Lo resto de una cerradura parece Bueno La primera cosa rara que parece Señal de 22 muy aguda Típica señal de chapa Pero vamos a ver No va a ser el carallo Porque basta que lo grabe Para que sea una chapa Y basta Que no lo grabe Para que sea una moneda Ya se me desvía demasiado Es la primera vez que veo la campanita Casi como esto Mira Que cosa más rara Que lástima No fui yo ¿Eh? Que cosa más rara Parece las del cura De la iglesia La vamos a guardar de momento ¿Vale? ¿Os parece? Señal Bastante interesante 19-21 Estamos entrando ya en la primavera Dentro de poco va a empezar De las fiestas populares de Galicia Sobre todo las gastronómicas Y eso sí que tiene mucho de cultura Vamos a ver qué hay Mirad esto Casi no se ve Una cuña de brimadera Mira Esto sí que lo Se ve que aquí un día picaron la leña Y les quedó detrás Esto sí que les hace falta Se lo dejaré después ahí En la entrada Para que lo vean Bueno Voy ahora ya para allí Esto del postureo es la hostia Si voy para allí con el detector No podía haberlo dejado Cuando llegué para allá Pero bueno Así no me olvido tampoco De una manera extranjera Señal de 16 No es antiguo Pero bueno Parece alemana O yo que sé Que crees esto Si Algún alemán Ando por ahí Aquí tiene que ver Una moneda de cobre Por mis cataplines Ah ya la moví Ya la moví Estuvo un poco peleona La cabrona Pero bueno Cinco céntimos Gobierno provisional Miradla un rato largo Porque está saliendo poco Y hay que aprovechar Y hay que aprovechar lo que hay ¿Vale? Mirad esto ¿Dónde está? Ah tía Aquí Una anilla de una granada Una anilla de una granada En realidad es de un extintor ¿No? Tiras esto Tiras esto Tiras la anilla Y te quedas con la granada En la mano Una anilla de un extintor Manda caracha Que joder No recuerdo haber quitado Pero pesa mucho esto Para hacer un La resella no es Y para hacer un vellón También pesa mucho Bueno Cualquiera sabe Se da el de 14 Cualquiera de un extintor Otra pegota Como el de antes Este es un vellón Sí No sé yo Si no habrán echado aquí purines Hace poco Porque el purín Confunde mucho la señal El purín son los Meos de los animales ¿Vale? Porque eso confunde la señal Por completo Es que salen muy raras Una señal de 14 Un resella Un Una hostia de estas Que yo no me acuerdo Como se llama Un vellón Pues ya ves Pues como se iba diciendo Pues como se iba diciendo Ya estamos en temporada Ya empiezan las fiestas gastronómicas Y la verdad es que la verdad es que escapo de ellas porque Están masificadas todas ¿Vale? ¿Vale? Y al final Es un hierro Al final Lo que vas a comer lo comes cualquier día Cualquier otro día y mejor Vale Pero bueno La fiesta, la fiesta A mi la que más me gustó hasta ahora Yo suelo ir a las pequeñitas A las que Son las nuevas Que no hay mucha gente Pero hay una que le tengo un cariño especial Que es La fiesta de la cereza En Belesar En Lugo Al pie del Embalse Se ponen Los paisanos Y las paisanas Al pie de la Y arro Al pie de la carretera Es una carretera estrecha Al lado del río A la puerta Sus casas vendían cerezas Que cogen Aparentemente en el monte Pero bueno Aquello está rodeado de cerezas Y el paraje es único Señal de 15 A ver si va a ser un alambre Aunque bien puede ser una medalla Pues ahí en Belesar El pueblo está al lado del río Y hay muy pocos sitios Entonces ahí al lado del embarcadero Montaron Un torreiro de las festas El torreiro de las festas Es donde se hace la fiesta Concretamente la orquesta Es donde se baila Pero muy pequeñito Y pusieron Unos bidones Y unas tablas encima A modo de palco Increíble Increíble Es una monedita Tengo que limpiarla bien Con mucho cuidado A ver Se ven unos símbolos Medalla no es Y chatarra tampoco Es una monedita A ver si consigo Al llegar a casa Limpiándola bien Como dice el mexicano De metales del pasado Limpieza extrema Dejarla y el cobro Al descubierto Y a ver si se identifica algo Vale Pues ya le di aquí No estuvo mal Cinco monedas Y una campanita Así un poco rara Y ahora va a darle Este cachito que hay aquí Solo esta cabeza Aquí arriba Y después voy a entrar Para ahí Voy a entrar por aquí Para ahí Hacia esos campos Que hay allá arriba Señal 24 Parece que va a ser un vellón Pues encima Puse unos bidones Encima unas tablas A modo de 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 palco Y entonces te quedas viendo Aquí dices Hombre Aquí obviamente La orquesta panorama No va a subir Y te quedas viendo Ansioso a ver Qué es lo que va a subir ahí Te quedas esperando A ver qué es lo que va a subir ahí Y de repente De la nada Aparece un paisano Todo orgulloso De ese mismo Todo satisfecho Que de aquellas Ya debía de tener Mi edad hoy De la edad que yo tengo hoy Con todo respeto Soy sin ánimo De faltarle A respeto Ni burlarme No solo cuento La historia Como morno Porque fue cierto Y ya va colgado Y ya va colgado Un organillo de esos Que le pones Le das un botón Y le pones un ritmo Fijo Un chunda 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 Y le das a otro Y le pones un Y a partir de ahí Y a partir de ahí Empieza a sacar una melodía Hasta ahí Todo arte Puro Pero falta La cantante O el cantante Y cuando lo vemos La vemos subir Tú espera Que termine Que quitares Nada Si ya está aquí Mira Ya está afuera Un vellón ¿Ves? 24 sacto Daba este Pues Cuando vemos Sube la cantante Y Bueno Una moza Tan entrada en años Como entrada en carnes Así Horonda de mi estilo Más o menos Pero vestido de cuero Muy ceñido Muy ceñido Una mini falda Por aquí Y unas medias De Redecillas Como si fuera La alambrada De un gallinero Igual El espectáculo Estaba servido Solo Con verla Y ahora Cuando empieza a cantar A mi se me vino a la cabeza Una vez que atropellé El gato Con la bicicleta Y me hizo tanta gracia Atropellar El gato Con la bicicleta El lío Que armó El pobre gato Que lo atropellé Dos veces más Obviamente Esta mujer Cantaba igual Que el gato El cabrón De gato Al final Se vengo de mi Porque me saltó Al tejado Aquí atrás Y poco más Y me deja Los homoplatos Al descubierto Cabrón Aún tengo las cicatrices Vaya tunda Que me metió Esta mujer Cantaba igual Que el gato Pero eso no es lo importante Otro cinco céntimos Gobierno provisional Está aquí Leonidas Vale Diecinueve Pero está muy alto Cuando aquella mujer Empezó a cantar Todo el mundo Se dio la vuelta Y la sepuse Mira para ella Obviamente Pero enseguida Se cansaron Y dejaron De prestar la atención A la orquesta No sé Como se llamaba Aquella pareja Me parece que voy a prender fuego A la aldea Dos campanas rotas ¿Te lo puedes creer? Me parece que voy a prender fuego A la aldea Pero bueno Fueron muy amados Dejándome entrar por aquí Pues la señora La buena señora Como le decía caso No le dio por otra cosa Que bajar Del palco A interactuar Con el público Atentos Mirad esto Es un pegote A hierro natural Mira Sin tratar ¿Eh? ¿Qué pasada? Ya podía ser de oro Caracho ¿Os imagináis Si encontrar una pipita de oro Así como esta? Pues sería unos 15.000 euros Más o menos Oye Lo que tendrías En la mano Nunca ¿Qué os parece? 15 No Bueno Por ahí andaría Venga No seamos aguadizos Esto sí que me lo voy a llevar Sonaba igual Que un bote De estos De De spray Que están en la basura O estas almorranas Pomadas Y esas cosas Esto sí que me lo voy a llevar Otro cachivache O chirimbolo Bueno ¿Ves el agujerito? Pues sale por aquí A guardarlo Pues Aquí tengo una moneda Fijo ¿Vale? Pues aquella mujer Aquella artista Bajó A meterse con los hombres A tocarle el pelo A tocarle la barriguita Y de repente Allá del fondo De las cavernas Se oye una voz ¿Eh? Unos dicen que la voz Era femenina Otros dicen que la voz Era masculina Nadie sabe De quién era aquella voz Pero dice ¿Qué fas? Porcona Sácateme de ahí Déjame Homme Buscona Váiteme vestir Bueno aquella fue la idea Váite pa puticlú Y por supuesto Detrás vinieron otras Supuestamente mujeres Y los hombres a reír Obviamente Estaban todos Encantados De que la chica Viene a sobarles Pero cuando Vino las mujeres Dios mío Que es harta de reír Pásame Pásame po puticlú Pásame po puticlú Ay Dios mío Pero no fue en Belesar La fiesta de la cereza En Belesar Mucho más seria Que esto Fue cerquita Pero no vacilantes Entonces Continúa la carretera De Belesar Vas a dar una playa Que se llama Playa de Acoba Que es muy bonita En el viño Un pedazo Una moneda Y con esto Acabas por ahí ¿Vale? Queda por ahí Pero Luego Otro día que venga Iré por ahí atrás Que por aquí Ya pasaron Varios senderistas ¿Qué? ¿Hay oro? Sí En tu pico Piquito de oro Gracias Y pertinente Y así vamos Marcho Que tengo que marchar Llevo dos horas y media aquí El éxito no es muy grande Pero bueno Como veis Estoy grabando todo Casi ya cuando lo descubrí Porque sabéis lo que tengo ¿Vale? O sea que paciencia Chao Un policía Un policía Y ahora A sí Un policía A sí Y ahora